¡Tres, dos, uno! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Next Wave. Este es chill número... No sé qué número. Ah, no, no, no. Otra vez porque me estaban mirando la cámara correcta. Este juego se llama Adivina la Adivinanza. Y consiste en que una querida asistente, María José, nos va a leer unas adivinanzas. Van a hacer tres equipos. Equipo de Juan, equipo de Cristi y equipo de Tomás. Entonces, lo que vamos a hacer es, ella nos da la adivinanza y tenemos que responder. El que le atine a la adivinanza o esté más cerca, gana. El que no, pues, pierde. Claro. Va a empezar este juego. Te están llamando, te están llamando. Ok. Qué efectazos. Ay, sí, sí, sí. Es el pastor Andrés. No diga, ¿qué? Respóndele. No, pero me mandó fue un mensaje. Dice, no olvide decirles que se suscriban al canal de Next Wave. Ahí escribió Wave. Con mayúscula y todo, sí. Qué bonito. Que no es cualquier canal, es Next Wave. ¿Cómo lo diría mi papá? No olviden suscribirse a este canal de Next Wave. Y pueden comentar ahí en los comentarios de qué equipo son del equipo de Juan, del equipo de Tomás o el de Cristi. Y también de Lela. Y también de Lela ahí. ¿Dónde se que lleva el ADN? Como somos equipos de una sola persona, lo cual ya es bastante raro, deberíamos hacer parte con la audiencia. Todos los que se llamen por J son de mi equipo. ¿Qué le parece J y D de Juan David? Ok, J y D de Juan David. Tú solo sé. Y los de Tomás. Él es Sergio Tomás. Sergio Tomás, ¿eh? S y T. S y T. Si alguno no se llama así, pues no puede jugar. Entonces ya puede terminar de ese día. Gracias. Número uno. Aunque tengo cuatro patas, yo nunca puedo correr. Tengo la comida encima y no la puedo comer. Mesa. Sí. Wow. Wow. Un cepillo de dientes. Yo estaba todo aquí, animal. ¿Será una girafa? No, 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 no. Es blanco como la sal, fácil de abrir, pero no la puede cerrar. Huevo. Sí. No. Uno es muy fruto para esto. No, yo digo lo que se me ocurre. ¿Usted come huevos blancos? Pero no ve que el dicho dice blanco es gallina, lo ponía. Y eso es la carne. Por si acaso tantos chistes bodos es por la ausencia de Paolita, mamita, que estaría aquí. Paolita, en este momento está con la bebé Esther. Te queremos, Paolita, te extrañamos. Soy bonita por delante, algo feo por detrás, me transformo a cada instante, ya que imito a los demás. Cabaleón. Zorrillo. Juan, ¿no me entiendes? Juan, ¿no me entiendes? Espejo. Ganó usted. Ganó más. Ganaron los que se llaman S.O.T. Empiezan luna, terminan sol. La noche. No. ¿Día? L. La L. La L. Es una empiezan por la L, el sol que ayuda con la L. No, es la mala. Una evidencia lingüística. Empatamos, dos, 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 dos. Y Cristi cero. Ser vivo capaz de beber agua con los pies. Las plantas. No, un árbol. Sí. Uy, estuvo duro, estuvo duro, estuvo duro, estuvo duro. Muy bien, amor. Vamos, ayúdenme, amigos que se llaman por J y por D, vamos. Escriban en los comentarios. Vamos, S.T. ¡Vamos! Escriban lo que, escriban que los estoy leyendo. Hagan barra, hagan barra. Mentira, no es cierto. Hagan barra. ¿Quién mató a Caín? ¡Abel! ¡Qué bruto pocalicero! ¡Dios! La naturaleza. ¿No lo mató? No, no, no. Abel mató a Caín. Lo mató. ¿Caín mató a Abel? Sí, Cristi. ¿Qué? ¿Qué? Caín mató a Abel, sí. ¿What? Pero esa era la pregunta. ¿Quién mató a Caín? ¿Les parece justo? Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Gané. ¿Abel mató a Caín es la respuesta? ¡Empatamos! Bueno, chicos, les informo que vamos dos, dos, dos. Empatamos. Oro parece y plátano es... ¿Plátano? ¿Banano? Sí. Plátano. Lo he terminado de hablar. Ya lo sabía. ¿Por qué Tomás lo dijo esta mañana? Yo lo dije esta mañana. ¿En serio? Plátano. Oro parece plátano es, si no lo sabes, escucho otra vez. Y no lo adivinas de aquí a un mes. Ah, ya. Casi. Siguiente. Para ser más elegante, no usa guante ni chaque. Solo cambia en un instante por una F, la G. Ah, entonces la palabra. En lugar de... ¿Gato? No. En lugar de... ¿Frailejón? No. Elegante. Elegante. Elefante. Elefante. Juan. Listo. Vamos. Juan, tres. Cristi, dos. Tomás, tres. Ay. De rojo me cubro sincera amapola. Mi abuela y el lobo completan la historia. Caperucita. ¡Yay! ¡Yay! Cita. ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, yo sé! ¿La qué? Once. ¿Qué ves? Una vez en enero, dos en febrero y ninguna en junio. Esa también me la hacen. La E. No. La N. ¡Bank! La R. ¡Bank! ¡Bank! La Z, la V, la H. Enero, febrero, junio, no tiene ninguna R. Oye, así se va. ¿Crees? Cristi, dos. Tomás, cinco. Te la digo y no me entiendes. Te la repito y no me comprendes. Una adivinanza. Una mujer. ¡Uy! ¡Se dijo garra! No, no, no. Paulita estaría pegándole en este momento. Yo sé, yo sé. No, no. Te la digo y no me entiendes, te la repito. Te la digo y no me entiendes, te la repito y no me comprendes. ¿Te la araña? Digo. ¿Te la vi? Tela. No. Tela. Tela. Yo. Tela. 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 Digo. Y no me entiendes. Tela. Repito. Tela. 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 Juan. Que se suscriban al canal de Nextway. Vamos a darles un segundo para que se suscriban. Muy bien. Que unamos fuerzas. Listo. Ahora somos el equipo Juan David y Cristi. Jesús Tomás. Bueno, vamos con la penúltima del día. Ok. Siempre van en la sopa, pero nunca las comes. Letras. Siempre van en la sopa. ¡Cucharas! Cuchara y tenedor. Cuchara y cuchillo. Alcaparras. ¿Nunca las comes? Plato y cuchara. ¡Plato y cuchara! ¡Ganó mi equipo! ¡Sí, mi equipo Juan! ¡No puede ser! Como se denomina a un perro con fiebre. Perro con fiebre. ¡Perro caliente! ¡No! 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 ¡No, así Andy! Es que así, hijo. ¡Ja, ja, 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 ja! Yo tenía el miquito de los hijos. No hace nomás así. En la cabeza. Yo un perro con fiebre. ¿Cuál? Como Juan y Cristi unieron fuerzas, quedamos 8 contra 5. Eso fue improvisado. Han ganado los de la J, D, B y C. ¡Nerargo! ¡Adiós! ¡No me toquen! Hicimos una coalición en nuestro partido. ¡Hasta luego! ¡Pero como Checho! ¡Pero como Checho! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! No siendo más el motivo de la presente. Nos despedimos, mi gente, con un perro caliente. Les dejamos un par de videos en este lado y en este lado para que puedan ver. Y los extrañaremos. Y sigan pendientes. Los veremos hasta la próxima semana. Los revendi, ¿eh? Calle, Cheven Diego. Perro caliente. Perro caliente. Mixed Wave. En la tortuga, bajo del agua, bajo del agua. Como la tortuga, bajo del agua. ¿Y si fueran caracoles de colores? ¿Cómo sería? ¡Caracoles de colores! ¡En el baranda andando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!